Buenas tardes para todos, espero hayan tenido un buen almuerzo. Comenzamos con el espacio de la ACNIC, con el panel de tecnologías para pequeños ISPs. En este panel se expondrán los desafíos técnicos y tecnológicos que impone el mercado de los pequeños ISPs y las herramientas que usan para superarlos. Se presentarán a través de distintas experiencias, casos de éxito y situaciones que ayudarán a los pequeños ISPs a afrontar los desafíos que se les presenta hoy en día. Ahora, invitamos al moderador Ariel Weger. Bueno, muy buenas tardes, gracias Macarena. Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Tenemos cuatro panelistas que van a hablar de cosas superinteresantes, así que como moderador no voy a robar mucho tiempo, tengo dos cositas que mencionar nada más. Así que, bueno, esperamos la presentación. Bien. Bueno, los voy a ir llamando. Vamos a contar, bueno, vamos a hablar primero que nada de tecnologías para pequeños ISPs. Y ahora les voy a ir contando cuáles son los objetivos. Mientras tanto, voy a invitar al escenario a Jesús Espinoza, a Basilio Pérez, a Moisés Abadi y a Ricardo Acosta, que van a ser nuestros panelistas. Bueno, esta es la segunda edición del panel. La primera la hicimos allá en el evento de Rosario, hace exactamente un año. Y básicamente el objetivo que nos planteamos es obtener alguna información, alguna perspectiva, algunos detalles en materia de lo que son las tecnologías y las operaciones. De lo que usan los pequeños ISPs para poder competir en este mercado global contra las grandes empresas. Invitamos a los panelistas a que nos cuenten acerca de cómo manejan las operaciones, a conocer algunas herramientas que usan en el día a día que haya de alguna manera ayudado a competir en su mercado. Y principalmente abrimos el diálogo para que los presentes de la audiencia puedan interactuar con ellos e intercambiar cualquier tipo de opinión, de sugerencia. Y además, bueno, para que se generen contactos, posibles peerings, negocios, etc. Lo que se presentó como algunos tópicos que se pueden llegar a dar en este panel son cuestiones que hoy todos conocemos los operadores, que son muchas veces algunos temas que nos pueden llegar a quitar un poco el sueño. Acá hay algunos ejemplos, o sea, el panel no está atado exclusivamente a estos ejemplos, se pueden hablar de otras cosas, pero nosotros sugerimos las cuestiones que hoy están, vamos a decir, de moda. El crecimiento exponencial del ancho de banda, que es lo que estamos haciendo para alimentar de más ancho de banda a los usuarios. Inversiones, hardware, software. Ahí tenemos siempre algún tema de open source o alguna herramienta que los haya ayudado en el crecimiento de su tecnología y de su red. ¿Cómo están manejando la escasez de direcciones IPv4? ¿Si se está desplegando de 6? ¿Si se está nateando? ¿Qué estrategias y qué cosas se están haciendo? También invitamos a que se charle durante el panel a los servicios adicionales, los servicios de valor agregado que se están poniendo arriba de las redes, como por ejemplo la televisión. Y finalmente otro apartado interesante es cómo se maneja la seguridad, cómo se previenen los ataques, cómo se mantienen funcionando estas redes en estos momentos en donde los ataques y todas estas cosas ocurren muy a menudo. Sin mucho más, voy a presentar al primer panelista. Ellos van a acercarse al estrado a mostrar su presentación y después vamos a hacer un debate en el asillón. Bueno, Jesús Espinoza es VP Ejecutivo y CTO de Omnicom, líder de innovación y estrategia en Omnicom para la comercialización de productos y servicios de información, tecnologías hiperconvergentes y gestión administrada de activos IT. Él es ingeniero en sistemas con más de 20 años de experiencia en el diseño de redes empresariales y de proveedores de servicios de Internet. Jesús. Está presente. Buenas tardes. Vamos a ir, si quieres, a la tercera lámina ya que Ariel me presentó. ¿Hasta aquí? Vamos a avanzar esta. Ya Ariel me presentó. Bueno, este es un momento para conversar normalmente sobre tecnologías. En este caso, como representante de Omnicom, he traído aquí una información para poder resumir 18 años de operación continua en Panamá, pero básicamente el know-how del negocio. Realmente, ¿qué nos hizo diferenciar en Panamá nuestro servicio? Omnicom, inicialmente, era una empresa que estaba bajada. ¿Me escuchas mejor? ¿Aquí? Perfecto. Inicialmente, Omnicom, una empresa basada en servicios de telefonía prepagada desde el año 2001 aproximadamente, y generaba realmente bastante dinero. Estábamos hablando anualmente de 10, 11 millones de dólares. Y al 2001 sucede algo, se disrumpe el mercado de servicios de voz, Facebook, Twitter, Skype, y en resumidas cuentas pasó de ser un negocio de millones de dólares a tan solo 150 dólares el año pasado. En el año 2012 aproximadamente, como pueden ver en la pantalla, éramos una empresa eminentemente transaccional, era toma la tarjeta y recibe el servicio, y en ese momento la directiva decide hacer un cambio a lo que hoy llamamos Omnicom. La pregunta era, ¿qué hacemos? Si nuestro mercado era eminentemente residencial, y empezamos entonces a entrar a un mundo gobernado por operadores que ya ofrecían lo que nosotros estábamos intentando hacer. Realmente fue sentarnos a establecer una estrategia de 3 a 5 años, y con un enfoque marcado de desarrollo de soluciones específicas, escuchando al cliente. Nuestro valor principal era una propuesta de valor. Aquí recuerdo un concepto hace muchos años, estuve en un evento donde le preguntaba a un técnico de Cisco, ¿cuál era la mejor tecnología de última milla para implementar un proveedor de servicio? Y él me dijo, ¿cuánto vas a ganar por cada cliente? Sobre eso implementas la tecnología. Y básicamente empezamos a trabajar de esa misma manera. ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente y cuál va a ser nuestro nivel de rendimiento? Al final, durante estos últimos 7 años, el objetivo que hemos logrado ha sido establecer un modelo de confianza en el cliente. Cambiamos el modelo de negocio transaccional a un modelo de innovación continua. ¿Qué hicimos realmente? Nos dimos cuenta que el mercado estaba lleno de soluciones CAPEX, una tecnología completamente legacy, tradicional, modelos Hop and Spoke, muchas redes MPLS, muchos servicios basados en concentración de un solo headquarter con una gran salida a internet. Y esto nos hizo entonces empezar a ofrecer servicios diferenciadores. Nos enfocamos realmente y entendimos que el driver de los clientes era la sensibilidad en los precios. Y por el otro lado, estaban buscando una extrema calidad a un nivel de servicios VIP. Nos enfocamos entonces en ofrecer servicios de bajo OPEX. El cliente percibiera que de entrada tenía un ahorro. Y esto nos permitía entonces decirle al cliente que podía reorientar la inversión. Aquí empezamos a trabajar como un truster advisor con el cliente, donde no solamente era vender servicios. Y uno de los puntos era que el requerimiento era dame más ancho de banda, dame más ancho de banda, dame más ancho de banda, ¿para qué necesitas más ancho de banda? Existen soluciones que hoy en día pueden solucionarte mucho los problemas sin necesidad de ir a más ancho de banda. Eso fue una... Hoy se comenta muy rápido, sin embargo en el 2001, 2001, 2002, cuando empezamos toda esta evangelización de cambio del modelo de negocio, fue interesante porque veníamos de no tener ningún servicio de administración, de man-a-service, a hoy en día tener una cuota del mercado interesante. ¿Qué hicimos? Bueno, desarrollamos un modelo de servicios basado en un ecosistema. Centramos nuestras opciones de networking, empezamos a desarrollar el modelo de cloud computing, respetamos el servicio de teléfono IP, que teníamos, basado en cloud hosted, y desarrollamos el modelo de internet. Esto nos permitía entregar servicios diferenciados con el cliente, por ejemplo en el modelo de internet, realmente le golpeamos bastante fuerte las soluciones MPLS que existían en la ciudad y apostamos muy fuerte al modelo de Ethernet Services. Desde el punto de vista de cloud, apostamos mucho a los servicios de virtualización, de movilización de clientes hacia el cloud, y básicamente era brindarle al cliente una estabilización y un modelo de continuidad de negocio, ayudándolo siempre a minimizar costos. Ya desde el punto de vista de la agregación, nosotros partimos o éramos simplemente una organización que no entendía de qué le pasaba al cliente en sus premisas, era una organización solamente centrada en infraestructura, y fuimos entonces a establecer un modelo end-to-end, donde hoy en día estamos ya de cara al cliente, ofreciendo servicios que llamamos nosotros CTO as a service. Este servicio nos permite trabajar de la mano con la directiva de las organizaciones, colaborar con cada una de las tendencias y las tecnologías avanzadas que están sucediendo hoy en día, Infinite Computing, Internet de las Cosas, el modelo de IPv6, Multicloud, HyperCloud. Desarrollamos modelos de IT as a service, y hoy en día esto nos permite trabajar con el cliente para identificar diferentes soluciones. Igualmente trabajamos muy de la mano con proveedores, como Cisco, Cisco Meraki, PRTG, BIM, BIMware. Tengo aquí, para cerrar mi ponencia, una de las principales opciones que, digamos, en la unidad de negocio de Internet específicamente. Así empezamos diciéndole a los clientes, esta red que tú tienes, 2001, y todavía hay clientes de esta manera, como de los OpenSpo, ya sea con FriendRelay, o MPLS, o enlaces punto a punto, donde era una red totalmente centralizada, una red de alto costo, un solo punto de falla, las sucursales no tenían servicios de Internet, no había servicios de HA, los dispositivos finales simplemente estaban enfocados en hacer routing. Llegamos al cliente y le decíamos, te ofrecemos un modelo de solución basado en dual stack de IPv6, con IPv6, perdón, servicios Ethernet service, y en ese servicio donde ven cada una de estas conexiones de los branch, ofrecíamos dos servicios, digamos por el precio de uno. No ofrecíamos punto a punto, un circuito aparte, y un servicio de Internet aparte, sobre el mismo servicio de Internet, le brindamos al cliente la capacidad de maximizar el ancho de banda para interconectar sus sucursales, y como pueden ver allí, desde el año 2002 aproximadamente, ya le decíamos al cliente, con tendencia, con entendimiento de las tecnologías, cómo debía ser su red para ahorrar costos y tener una plataforma confiable. Básicamente, sobre esa plataforma se apalancan muchas otras oportunidades para brindar servicios de Cloud Computing, telefonía, Cloud, y dejamos al cliente listo para otras tecnologías. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Jesús. Vamos a dar paso al siguiente ponente, a Basilio Pérez. Basilio Pérez es actualmente presidente de LAC-ISP, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe. También es miembro de la Junta Directiva de Abrint, Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones. Basilio además es fundador y actual director de operaciones en un proveedor de acceso ISP fundado en 1995, que inició sus actividades con acceso telefónico a Internet, y actualmente atiende a sus usuarios con una solución de fibra óptica. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poco, no tanto con el enfoque de tecnologías que los ISPs tienen para crecer y progredir, pero un poco en estrategias que andamos tomando a lo largo de estos años, principalmente en Brasil, y que permitieron un crecimiento muy fuerte de los proveedores. Como ya fue anunciado, yo soy actualmente presidente de la AXP, que es una asociación, una federación de asociaciones y cámaras de proveedores de Internet. Y esas son las asociaciones y cámaras de, actualmente son cinco países que participan de esta federación nueva que empezó hace algunos meses. Yo voy a hablar un poco también sobre Abrinte. Abrinte es una asociación brasileña que tiene 12 años. Tienen actualmente más de 1.300 ISPs asociados de Abrinte. Y tenemos asociados nuestros en todos los estados brasileños. Abrinte tiene algunos proyectos principales, muy importantes. Uno de ellos es nuestro encuentro nacional que ocurre siempre en el inicio de junio de cada año. Voy a hablar un poco más sobre ese encuentro después. Tenemos también un proyecto que se llama Abrinte Duca, que es una plataforma de ensino a distancia para nuestros asociados. O sea, los ISPs, los proveedores, tienen cursos tanto de cuestiones técnicas, cuestiones de seguranza de trabajo, cuestiones de gerencia, marketing. Hay una gama muy grande de cursos que los asociados tienen gratuitamente. Entonces, las empresas escalan a sus funcionarios para hacer determinados cursos que les sean más convenientes. Eso tiene ayudado mucho el progreso tecnológico y principalmente la organización gerencial. Porque casi todos los ISPs, al menos en Brasil, y creo que eso pasa en toda parte, son eminentemente técnicos. Entonces, ellos tienen un buen conocimiento técnico, pero no tienen a veces un conocimiento de gerencia, de empresas, de marketing, de otras cosas que les hace falta. Entonces, esa plataforma tiene esa finalidad. El Abrinte en la Estrada, un Abrinte on the Road, serían pequeños eventos que hacemos, espalhados por Brasil, hacemos casi uno, estamos en el momento haciendo uno por mes en diversos estados brasileños. Como Brasil es un país muy grande, ni siempre hay posibilidades de que todas las especies se desloquen para un evento mayor en San Pablo, como lo que tenemos en junio. Entonces, nosotros vamos también hasta el norte del país, en el nordeste, el sur, en otras regiones, y hacemos eventos menores de uno o dos días, a donde llevamos cuestiones regulatorias, tributarias, cuestiones técnicas, cuestiones de marketing, cuestiones de organización de empresas, o sea, un trabajo educativo también. Y hay también un Abrinte Mujer, que es un grupo que hay dentro de Abrinte, que con algunas, Abrinte tiene muchos consejeros, somos 23, y entre ellas hay algunas mujeres, y ese grupo creó un grupo Abrinte Mujer con el intuito de capacitar y fomentar el crecimiento de las mujeres dentro de nuestro mercado tecnológico, que no hay tantas mujeres en este mercado. Entonces, no es que no hay, ellas están, siempre participan de las empresas, en casi todas las empresas hay socias que participan del día a día, pero no acaban participando de las cuestiones asociativas, entonces, ese Abrinte Mujer las tenta hacer con que ellas vengan y se entere un poco de lo que pasa con el mercado. En nuestro encuentro de junio, nosotros, junio pasado tuvimos más de 8 mil participantes, fueron más de 40 palestras y workshops, 96 palestrantes y 200 expositores. Es un evento muy grande, un evento que ya se tornó una referencia dentro de los ISPs en Brasil. y esa Abrinte tiene 12 años, cuando empezamos 12 años atrás, el gobierno casi nos conocía los ISPs y ahora las cosas vienen cambiando muy fuertemente. Aquí está una variación de market share de la banda banda ancha. Los ISPs tienen crecido en Brasil en los últimos años en media de 33% al año y las grandes empresas de telecom, las concesionarias, las empresas tradicionales, son pocas, menos de media dulce, vienen creciendo a 2% al año. Entonces, con eso estamos cada vez más ocupando los espacios que ellos no están ocupando. en 2015 teníamos 12% del mercado, en 2018 ya teníamos 23% del mercado y los nuevos usuarios que fueron siendo asociados banda ancha en Brasil, en 2015 29% de todos los usuarios fueron incluidos por ISPs y en 2018 88% de todos los usuarios fueron los ISPs y no son pocos usuarios, en 2018 fueron casi 2 millones de usuarios nuevos que entraron en la red con banda ancha. Casi todos esos servicios actualmente son hechos con fibra óptica, casi todo es FTTH esto es el crecimiento en 2019 en el primer semestre de 2019 había 1.340.000 nuevos subscritores de banda ancha con fibra óptica en Brasil y 54,82% de esos fueron instalados por ISPs por proveedores por empresas pequeñas. Este gráfico muestra ahora en agosto pasado aquí pueden ver el crecimiento de las empresas competitivas que son las pequeñas empresas teníamos 16% en 2016 y en agosto atingimos 30,8% del market share del mercado y las otras empresas son empresas grandes que todos ustedes conocen claro vivo hoy que es una empresa brasileña solo vienen cayendo a lo de estos años todos porque lo que pasó con esas empresas grandes es que estaban esperando mudanzas regulatorias que los beneficiasen y esas mudanzas no salían algunas no salieron inclusive porque nosotros trabajamos contra para que no saliese y con ese retraso los pequeños fueron ocupando el espacio en el market share de la internet de banda ancha en Brasil hoy hay cerca de 17.000 proveedores regionales es un número muy grande son empresas muy pequeñas no todas esas 17.000 empresas fornecen los datos de cuántos clientes tienen y las informaciones que son necesarias cerca de menos de la mitad fornecen los datos y las que fornecen los datos que generan estas informaciones fueron generadas por los datos oficiales de quién forneció los datos o sea eventualmente esos números pueden ser mucho mayores de lo que están acá de entre esas empresas 84% de ellas están en un sistema simplificado de impuestos que los facilita paga un poco menos impuestos que paga una empresa grande pero incluso siendo empresas pequeñas aún siendo pequeñas ellas tienen mucha calidad de servicios 77% de las que informaron sus datos tienen sistema AS entonces son empresas que se preocupan con la cuestión técnica Brasil creo que todos de aquí deben saber eso pero Brasil es solo pierde para Estados Unidos en número de AS hay muchos AS y la mayoría de ellos son de proveedores de acceso a internet y 78% de esos proveedores están operando exclusivamente con fibra óptica ese crecimiento todo que tenemos en Brasil fue una conjugación de factores regulatorios una simplificación que habría para que sacasen las licencias para operar las redes y hacer proveedores de internet yo sé que en otros países eso no es tan simple hay dificultades muy grandes para obtener licencias en Brasil hoy ya se llegó a un punto que se obtiene una licencia para fornecer internet a través de un website de la propia reguladora nacional de internet la ANATER entonces solo que estas facilidades todas que fueron surgiendo fueron surgiendo gracias al asociativismo que los proveedores tenían y el protagonismo que tuvimos hablando con ANATER hablando con los gobiernos con el ministerio todo eso fue cambiando un formato porque en la cabeza de los reguladores lo que existía eran solo grandes empresas cuando Abrinte empezó y alguien hablaba de internet hablaba de media doce de grandes empresas nadie se notaba que existían miles de pequeñas empresas haciendo un servicio similar y con mucho trabajo conseguimos hacer con que eso fuera cambiando últimamente ANATER ya nos reconoce muy bien tanto que creó un comité de pequeños proveedores que se reúne a cada tres meses justamente para conversar sobre nuevas modificaciones regulaciones y las implicaciones que tiene para nosotros los pequeños o sea antes de poner un regulamiento nuevo quieren hablar con nosotros para ver si eso nos va a perjudicar o va a fomentar con que podamos continuar creciendo entonces eso mudó mucho y es por eso que por esos motivos que abriente juntamente con otras asociaciones inclusive con WISP y México nosotros iniciamos el proyecto de crear el LAC-SP justamente para tentar llevar el modelo de lo que pasó de correcto en Brasil para otros países para que otros países se den cuenta de que tener cuestiones monopolistas en la internet no ayuda al país ayuda a tener pequeñas empresas haciendo llevando internet justamente a donde para los grandes no hay retorno suficiente entonces ese es nuestro interés con el LAC-SP bueno era básicamente esto estoy a disposición gracias bueno muchas gracias Basilio muy buena presentación vamos a llamar ahora a Moisés Abadi bueno Moisés participa como vicepresidente de Interred que es el IXP local desde el año 2003 cumple como presidente de Liberty Technologies que es una empresa dedicada a proveer soluciones de internet de banda ancha al mercado panameño Liberty es el proveedor pionero y arquitecto de la red nacional de acceso universal a internet internet para todos desde 2010 esta red entrega internet de forma gratuita a la población de todo el país buenas tardes primero les presento la empresa de una manera rápida para que entiendan de dónde venimos y por qué podemos aportar aquí hoy y esperanzados de que realmente el aporte nuestro sea de utilidad para todos somos una empresa de proveer internet desde el 2002 una empresa que ha pasado por diferentes tipos de tecnologías con las cuales agrupa hoy en día para dar los diferentes servicios que damos entre esos damos servicios prepagados de internet por ejemplo a través de tecnologías inalámbricas y max tenemos fiber to the home con el servicio premium que llamamos wifi premium tenemos la red nacional internet que mencionaba que es el internet para todos que es básicamente un proyecto de la junta asesora de acceso universal aquí en panamá al mismo tiempo tenemos servicios corporativos que le damos a diferentes clientes dentro de todo el territorio nacional y por último también damos servicios wifi tenemos una red bastante grande de wifi a hotspot en donde damos servicios de valor agregado incluyendo la venta de publicidad lo cual ha sido un modelo que hemos logrado finalmente creemos dominar este es el primer año que nos sentimos así de esa manera al respecto nuestra posición en el mercado la puse en esta gráfica como un círculo porque realmente varía varía con el mercado varía con el interés con las con las intenciones que tengamos y con las oportunidades que se nos abren también así que primero siempre estamos buscando tener una oportunidad donde hay un espacio obviamente como proveedor pequeño no es que podemos dominar todos los mercados tradicionales tenemos que buscar el espacio nuestro buscamos esas oportunidades donde tenemos la mayor oportunidad de recoger un retorno y podamos ser proveedores sólidos de aquel servicio obviamente nos guiamos bajo el concepto de diferenciar o morir y nuestros productos todos los que he mencionado hasta ahora son totalmente diferentes los cuales nos da siempre una gabela una ventaja sobre los otros operadores somos pacientes y eso es una medida importante en todos los productos que sacamos al mercado no nos aceleramos a declararlo fracasado o ganador en los primeros meses dejamos que el producto madure y logramos y siempre buscamos en donde nos hemos quedado en los modelos donde nos hemos quedado logramos ser el líder en ese modelo de mercado no necesariamente somos los líderes en los productos tradicionales no somos líderes en residencial no somos líderes en corporativo somos líderes en los nichos que cada uno de esos mercados nos traen ¿qué usamos de tecnología de acceso? bueno lo que esté disponible que podamos usar para poder darle la solución al cliente por ello nuestra cartera incluye los servicios tradicionales inalámbricos que todos conocemos obviamente donde podemos incursionar con WiMAX nosotros fuimos en una de las primeras redes comerciales de WiMAX aquí en Latinoamérica junto con nuestros compañeros de Cisco y fuimos un punto de referencia para poder crear las redes de WiMAX iniciales que posteriormente se convirtieron ya en lo que hoy tenemos con LTE y 5G así hemos usado cobre todos aquí hemos usado cobre y es una manera de poder servir algunos casos específicos y obviamente Fiberto The Home hoy en día es el producto ganador pero ni uno de esos productos solo nos convierte en una empresa esta empresa funciona porque tenemos y no le decimos no a ninguna tecnología tenemos las tecnologías a discreción nuestra para ser usados para nosotros siempre ha sido importante primero definir el servicio que vamos a dar y una de las primeras preguntas es quién es el cliente hoy en día lo que estamos encontrando es que el cliente ya no es la persona es el dispositivo el cliente puede tener tremenda experiencia con su teléfono pero su computadora no para de caerse por ende el internet está malo y mañana es la computadora está bien el teléfono está bien el tablet está bien pero la televisión no está funcionando bien el netflix no funciona el internet está malo significa que hoy en día estamos luchando con un cliente mucho más complejo entonces nuestra definición del servicio ganador ya no se basa nada más en que el cliente como cliente pagante pongamos de esta manera esté bien sino que sus dispositivos en la casa y donde sea que lo van a usar ya sea en las redes públicas de wigo o cualquiera de otra opción o de internet para todos tengan un servicio de calidad en el dispositivo donde están usando en ese momento eso significa que ya no nos quedamos como era tradicional en los incumbents llegar a la puerta de la casa y dejarle el internet ahí y decirle bueno es problema tuyo ahora adelante tira tu cable ahí adentro tira tus routers y todo tenemos que asegurarnos que ese cliente tenga el servicio en la televisión de su cuarto por ende estamos entrando más y más a la casa cada vez algo que no acostumbrábamos a hacer antes para poder entrar a la casa obviamente tenemos que protegernos la mente estar sanos de que no nos vuelvan locos los clientes con detallitos internos de la casa todo el tiempo para eso entonces nos vamos a buscar esas tecnologías que son referentes hoy en día que la mayoría me imagino que aquí usarán también que nos permiten tener las cualidades de visibilidad de robustez de control hasta cierto punto de lo que sucede dentro de la casa pero al mismo tiempo también educamos al cliente el cliente tiene que saber que no es lo mismo cuando él tenía dos megas en la casa y nada más lo usaba para bajar emails comparado a lo que hoy en día hacen seis personas en la familia usando Netflix y usando YouTube y toda esta clase de servicios que obviamente han generado este nuevo tipo de servir para eso también hemos creado un concepto de soporte que requiere obviamente de facilidad de comunicación con el cliente pero una vez nos comunicamos con ellos tenemos que saber qué está pasando no podemos ser nada más el operador que le contesta le dice no se preocupe todo va a estar bien tenemos que saber necesitamos visibilidad al mismo tiempo información no sirve nada que nos conteste un técnico y le diga sí señora vamos a ver dónde está su router esas preguntas lo que hacen es incomodar al cliente así que mantenemos una base de datos editorial de reclamos pero también de la misma red que tiene el usuario conocemos internamente cómo funciona el usuario en su casa y tratamos de atender directamente la situación que está viviendo sin perder tiempo preguntándole una vez más cómo es el tema de su casa y al final obviamente conocimiento tenemos que estar entrenados en las nuevas tecnologías en los nuevos servicios no es nada más darle servicio al usuario y asumir de que ese usuario tiene conocimiento para hacer cosas inclusive esto llega hasta el punto de poder explicar a un usuario las situaciones que suceden dentro de su red porque el usuario ya no tiene nada más un dispositivo tiene una red en su casa en donde posiblemente su teléfono lo dejó a las 11 de la noche cargando y empezó a hacer backup y durante ese backup obviamente posiblemente se está topando la noche de banda y está afectando algunos de los otros servicios que tiene toda esa educación es parte de lo que tenemos que lograr siempre con los clientes nuestros en monitoreo de la red ya que estamos hablando un poquito de tecnologías para nosotros lo más importante es tener visibilidad completa de punta a punta eso significa no solamente saber lo que pasa dentro de nuestra red sino también lo que pasa afuera de nuestra red los usuarios nuestros los clientes nuestros no usan el internet por usarlo usan el internet porque van a usar un servicio detrás del internet ya no somos nada más un conducto no somos como antes que nada veníamos el conducto para una página web hoy en día lo estamos haciendo para diferentes cosas así que obviamente disponibilidad con gestión que son tradicionales pero también por ejemplo con presión internacionales cuando suceden estos eventos grandes estar enterados los mismos estar enterado cuando de repente hay un problema con los servicios de AWS o de Netflix o lo que sea a donde están los tráficos a donde están los cuellos de botella toda esa visibilidad tiene que estar en el NOC y tiene que estar en la ingeniería y tiene que estar también en soporte todos debemos saber que está pasando no solamente dentro de nuestra red ya el mundo no es tan sencillo como era antes en la filosofía de trabajo nuestra nosotros si tratamos de usar en la mayor cantidad plataformas in house de programas para todos los controles que tenemos que hacer todas las activaciones nuestros dashboards nuestros sistemas de manejo de todos los equipos que tenemos por eso cuando decía al principio que nos combinamos en tecnologías y estamos usando tecnologías de diferentes tipos inalámbricas de fibra de cobre la única manera de mantener sanidad sobre ese tipo de red compleja es tener sistemas que estén diseñados para poder llevar ese control al mismo tiempo tenemos que obviamente ser lo más ágil posible más productivo y optimizar utilizando las herramientas open source en lo más que se pueda para eso nos hemos dedicado siempre a buscar lo que está en el mercado y aportar cuando podamos también a la comunidad la visibilidad para nosotros como lo decían antes es importantísima tenemos que saber qué está pasando en toda la red de punta a punta necesitamos también tener conocimientos profundos sobre todo lo que tenemos si nosotros tenemos routers y mañana decidimos comprar una nueva marca tenemos que saber bastante de esa marca tenemos que saber bastante de ese equipo qué hace qué no hace cómo funciona cómo le hablamos si tienen API o no tienen API para cada cosa inclusive las cosas que uno utiliza dentro de la casa de clientes no solamente estoy hablando de los routers core y los switches en el edge sino estoy hablando inclusive de las cosas que le ofrecemos al cliente internamente manejamos los casos de manera detallada nosotros no perdemos la oportunidad que nos da cada cliente de poder aprender con ellos cuando un cliente tiene un problema vamos y nos atendemos y tratamos de buscar la mejor manera de presentarlo y así mismo buscamos obviamente la satisfacción del cliente para resumir en la parte de tecnología porque entiendo que esa era una de las prioridades aquí hoy en desarrollo tratamos de usar open source donde podamos el software in house como dije interconectamos todas las plataformas lo más posible para que puedan hablarse entre ellas si queremos activar un cliente de WiMAX o un cliente de Fibra debería de ser la misma plataforma que lo hace al mismo tiempo en acceso usamos los radios que hablamos con el Wiquity hemos usado LegalWave hemos usado Cambium en WiMAX diferentes tecnologías que hay en el mercado el mismo ahí están apuntadas en Jipon estamos viendo con Huawei pero también hemos usado Ubiquity inclusive para situaciones muy específicas routers si nos hemos dedicado mucho a MicroTik creo que todos aquí conocen ese producto en servicios tratamos de usar para el usuario routers sencillos a veces suena ilógico pero no queremos al usuario con estos aparatos grandes de 200 y 300 dólares que son magníficos pero que son difíciles de manejar a veces un router pequeño es más sencillo para poder manejarlo y poder ofrecerle una lista de equipos para recomendarles en soporte base de datos base de datos base de datos necesitamos tener información por ende nosotros mismos diseñamos nuestros sistemas para poder manejar todo ese tipo de información completa que está explicada ahí el acceso es centralizado siempre significa que en una sola plataforma yo pueda saber lo que está pasando con un cliente independiente de qué plataforma de última milla o de servicio esté recibiendo y la visibilidad del tráfico a través de las herramientas que creo que muchos de ustedes ya utilizan el monitoreo CACTi Nagios DPI que obviamente no son open source pero que son bastante efectivos y en puntos de monitoreo que nosotros utilizamos y ponemos en diferentes lugares ya sea que usemos un microtiki y lo modifiquemos para que sea un sentry hasta cualquier tipo de opción con eso resumo más o menos lo que pedían hoy y cualquiera pregunta a la orden bueno gracias Moisés super interesante esto de entrar dentro de la casa de cliente creo que para muchos puede llegar a ser una cosa extremadamente compleja ahora vamos a ver si hablamos un poco de eso finalmente presento a Ricardo Acosta Ricardo es ingeniero en ciencias computacionales y trabaja en el área de tecnologías de información y telecomunicaciones está enfocado en reducir la brecha digital de conocimiento y conexión a internet promoviendo la evangelización digital entre zonas rurales y urbanas de México Ricardo es miembro fundador de Conecta de México que es una empresa pionera en el despliegue de redes inalámbricas rurales y urbanas para la conexión de internet sirviendo principalmente a una gran cantidad de empresas desde pymes hasta corporativos y sector gobierno por favor Ricardo bueno lo bueno de ser el último es de que ya dijeron todo lo técnico que tenía que decir y así que me presento nos presentamos para darle agilidad a esta temática efectivamente somos una compañía mexicana ISP principalmente wireless iniciamos hace más de 15 años por el 2004 esta aventura de reducir la brecha digital en el país que sigue siendo la misma bronca por lo que escuché como dice mi mamá es el mismo infierno pero con diferente diablo en todas partes y realmente creo que lo que nosotros debemos aportar es la experiencia de como un pequeño ISP le hemos hecho en estos 15 años para sobrevivir en el mercado y competirle a los grandes telcos manteniendo clientes fieles hasta la fecha bien ¿cómo lo hacemos? bueno como les dije somos una compañía ISP basada principalmente en tecnología wireless actualmente ya obviamente hemos evolucionado en ciudades como Tijuana donde ya tenemos modelos híbridos con fibra óptica pero nuestro core principal es wireless robusto nosotros cubrimos las zonas urbanas del estado de Baja California para los que no conocen somos vecinos de California de los gringos ahí de Trump tenemos cubierto las zonas urbanas de los municipios de los cinco municipios de Baja California pero principalmente enfocamos nuestros esfuerzos desde un principio en cubrir las zonas rurales que nadie quería ir nosotros nos dimos cuenta en un evento que al rato les voy a platicar de él las necesidades tremendas que tenía la zona rural suburbana del estado y que nadie estaba viendo los costos que tenía un agricultor para tener tres oficinas y poder despachar sus pedidos por internet porque en el campo donde estaba produciendo no había servicio fue así como decidimos enfocarnos en ayudar a esos pequeños empresarios a tener ventanas al mundo conectándolos a internet por eso recientemente vamos empezando hace un par de años desde que nos asociamos en la WISPMX nos dimos cuenta que también el mercado casero era un mercado que teníamos que atender porque hay rancherías hay barrios suburbanos alejados de los anillos de fibra que están completamente inconectados nosotros nuestro Corvid maneja actualmente el 80% en empresas pymes mipymes rurales y urbanos principalmente negocios y cuestiones de gobierno también pero ya empezamos a trabajar con los caseros y los ojos los caseros son servicios residenciales donde no hay otra opción rancherías de 50 100 casas donde hay niños que van a la escuela también ocupan internet y se tienen que desplazar grandes distancias para ir a un café internet a hacer la tarea entonces vimos que había oportunidad en ese mercado también de ayudarles a conectar de manera inalámbrica y así lo estamos haciendo pero también vimos en otra parte de la ecuación que había residenciales o residenciales de última generación donde traen el modelo californiano donde no hay postes y también tienen ese mismo aislamiento y también son sujetos a poder tener una conexión permanente ya que descubrimos en esos nuevos nichos SOHOS que le llamamos small office home office a freelance que trabajan desde casa a desarrolladores de software que publican su trabajo a través de su recámara y a una gran cantidad de gamers que estamos atendiendo con nuestro servicio wireless nosotros vamos a donde no quieren ir los demás y no vamos a ver si podemos sino porque podemos vamos decía Pancho Villa el hecho de ser pequeño como decía Basilio no significa ser chafa el ser pequeño significa que podemos en un mundo de grandes es ser grande para moverse rápido y pequeño para reinventarse fácilmente nosotros tenemos el concepto de ofrecer el servicio nuestros ejecutivos de ventas son consultores porque hacemos trajes a la medida a nuestros clientes quisiéramos como muchos hermanos en Brasil y Argentina ofrecer anchos de banda espectaculares y poder decir sabes que el ancho de banda está sobrado como la fibra pero nosotros tenemos que administrar muy bien con equipamiento de última generación nuestro recurso y es por eso que tenemos una red perfectamente estructurada con sitios específicamente bien armados con redundancia para que nuestro usuario final tenga un SLA arriba del 99.6% y básicamente tenemos una estructura copy paste en todos los sitios donde ofrecemos el servicio porque hemos visto que el cliente que se conecta con nosotros necesita esa estabilidad que solamente el equipamiento la capacitación y el entrenamiento nuestros ingenieros pueden darle al cliente ofrecemos el servicio con la palabra Glocal Glocal es ofrecer un servicio con calidad global pero comprarle a tu pequeño proveedor local no encharle el billete a las grandes corporaciones cuando nosotros podemos comparar el servicio que entregamos con calidad y tener un SLA aceptable definitivamente los recursos numéricos como pequeño ISP fue lo que nos marcó la diferencia para poder llegar a tocar las puertas a las grandes corporaciones y al gobierno tener nuestros propios recursos nuestros recursos numéricos de IPES nos ayudó a poder hacer conexiones estables y no estar dependiendo de un solo carrera atrás bien los servicios de valor nos dimos cuenta que competirle al grande con números pues nos iban a aplanar como aplanadoras ¿por qué? porque estábamos entrando al juego del dimi direte de los numeritos como vender las puntas del iceberg o sea el decir te vendo tantos megas tantos megas tantos megas y ancho de banda no es ancho de banda lo que requiere el cliente lo que el cliente requiere es de que le ayudemos en la solución y no venderles picos solamente de banda ancha nosotros lo que hacemos es ver el modelo del iceberg y no venderles solamente la punta del iceberg ofrecerles también como ayudarles a poder tener el iceberg completo o el arbolito de navidad completo ¿cómo? con servicios de valor agregado fidelizando al cliente a que podamos tener en un pequeño ISP el remedio y el trapito dice mi mamá es decir bueno vamos a enlazar sucursales con tu matriz y el equipo que te estamos entregando tiene la capacidad tenemos la cobertura en la ciudad para hacerlo pero no le decimos ok hazlo nosotros vamos y encaminamos la solución llave en mano para que el cliente tenga la solución completa ahí vamos integrando servicios como correo electrónico corporativo que es natural que una pequeña empresa necesite esto le ayudamos a gestionar su dominio también para que pueda tener su dominio .com o .mx como sea el cliente ve también en nosotros en esa ventanilla única de servicios el soporte técnico 24-7 eso ha sido diferenciador bien grande contra los grandes operadores ¿por qué? lo que hacemos es de que nos han dicho ¿saben qué? ¿por qué no contratan un call center que les conteste las preguntas ABCD? porque nosotros le hablamos al cliente por su nombre y apellido y tenemos una base de datos igual como dice el compañero pañameño que nos ayuda a saber qué fue lo último que si la chacha desconectó la antena pues ya sabemos que 15 veces lo ha hecho oiga ya conéctela pues no entonces de esa manera nosotros podemos darle al cliente certeza de que puede tener en una ventanilla única un personal que le va a atender en su pequeño ISP local la mayoría de las pymes y mi pymes en nuestro país no tienen un personal de sistemas que les ayude a las configuraciones y finalmente el WISP es quien funge como un asesor en ese sentido ¿qué es lo que recomendamos y qué nos ha ayudado a nosotros a poder estar en otro nivel? por ejemplo un evento nos marcó una diferencia se llama Agrobaja este evento a nosotros nos invitaron una vez a participar a ofrecer un servicio un pequeño hotspot en el 2006 para poderle dar servicio a los expositores y posteriormente tener una conectividad mayor con ellos en ese evento ¿y qué pasó? pasó que finalmente nos dimos cuenta que los productores locales reclamaban un servicio bueno en el área rural y eso nos hizo cambiar nuestra visión de inversión y atención e irnos a tecnificar la parte rural de Mexicali y su valle y eso nos trajo los clientes que hasta ahorita siguen siendo clientes nuestros el contar la historia ha sido una gran diferencia en la manera de promover nuestro servicio de boca a boca tenemos historias que han sido determinantes para otros sectores ver como un servicio rural con una compañía inalámbrica le está dando certeza de conexión y además una conectividad estable esas experiencias se convierten en una experiencia que se comunica de boca a boca y esa es la mejor promoción que hemos tenido nosotros sufrimos una transformación una vez que en el 2014 después de un evento técnico en Guadalajara el MUM logramos ver a una persona que estaba pidiendo información para empresas se asociaran en una asociación y fue entonces cuando en el 2014 la WISPMX nos hizo transformar nuestra manera de pensar manera de que podemos emanarnos podemos tener asociados en otras partes del país para poder compartir leads y tener una versión unificada compartida de lo que se puede hacer colaborando y compartiendo hemos hecho diferentes reuniones en esa asociación y cada vez más se unen nuevos miembros compartimos aprendizaje experiencia madurez intercambiamos negocios surgen ideas nuevas y surge también más unión entre las empresas para poder llevar a un estándar aceptable el tipo de conectividad próximamente en dos semanas tenemos nuestra séptima reunión en Oaxaca esta vez donde tendremos una caravana donde vamos a traer a nuevos WISP que no están en la asociación la reunión plenaria de los miembros y un día de fraternidad bien me quiero despedir con un par de reflexiones esto lo aprendimos de nuestros amigos brasileiros después de que nos integramos a la QISP y sabemos que juntos somos más fuertes eso es indudable pero una reflexión de Rafael Barret dice en uno de mis viajes descubrí una isla de vuelta visité a un célebre geógrafo me oyó consultó largamente libros y planos y me dijo la isla que ha descubierto no existe no está en el mapa muchas veces nosotros como proveedores estamos así no estamos en el plano pero ahí estamos tenemos 15 años estando dando esa conectividad y estamos ahorita con la asociación siendo visibles ante autoridades y ante otros ISPs animándonos a que se integren en este grupo este libro es muy bueno y la imagen me llamó mucho la atención donde la era de la era microgobal de Simón Levy del Instituto Tecnológico de Monterrey nos explica muchas de las frases que estuve poniendo en los slides juntos somos más fuertes parece que está diciendo fuerte el foal es la fuerza la unión y la alegría con la que hacemos esto nosotros los WISP y es lo que queremos contagiar a otro WISP bien gracias Totales nos vemos bueno está muy seguro de lo que dice Ricardo bueno vamos a tomarnos unos minutos antes de pasar a la siguiente sesión queremos abrir el micrófono yo me anoté un montón de cosas la verdad que fue súper valioso la exposición de todos hablamos del problema de los gamers de que tiene que ser muy buena la conexión hablamos de cómo llegar hasta la casa del cliente hasta conocer cada dispositivo del cliente a poder monitorear todo hablamos de asociarnos hablamos de juntar fuerzas durante el evento también estuvimos charlando un poco de los temas de que hoy la internet se está o los contenidos en internet se están concentrando en determinados lugares que muchas veces están muy de la mano de los grandes y bueno quería quería saber si tenían alguna pregunta desde el público primero que nada y mientras tanto también les quería pedir una reflexión acerca de de estas cosas muy breve porque tenemos cinco minutos no sé si alguien quiere ir pasando al micrófono a preguntar algo ¿no? bueno los invito a dar una pequeña reflexión a cada uno y bueno y vamos a cerrar el panel gracias muchas gracias sí ante todo creo que uno de los primeros puntos clave o el mayor punto clave es que la misma evolución de la internet la misma evolución de las tecnologías está constantemente presionando al mismo modelo de los proveedores de servicios que los obliga a transformarse constantemente no sólo desde el punto de vista del uso de tecnologías MPLS lo de 3VPN dual stack el enfoque hoy en día está en la selección que pueda tener el cliente tanto residencial como corporativo para poder solucionar sus problemas de una forma más inteligente más económica y que la organización como tal el cliente pueda satisfacer su contexto bajo un modelo de alianza estratégica con el proveedor de servicios como fue muy interesante los paneles fueron asuntos variados todos enfocando por qué los proveedores están sobreviviendo y creciendo y teniendo una fuerza cada vez mayor en Brasil también pasa mucho yo soy un proveedor que empecé en 95 y siempre los proveedores tuvieron un papel de enseñar al usuario entonces nosotros siempre tuvimos que ayudar al usuario en todas las etapas desde la época del acceso discado de diwap cómo cómo hacerlo que software usarlos y ahora ahora como ya hicieron tenemos que entrar en su casa en configurar el roteador explicar por qué no la internet no funciona en el baño en el final de la casa entonces hay todo un trabajo que de cierta manera está en el DNA de los proveedores las empresas pequeñas siempre son muy próximas de los usuarios es muy diferente de las grandes empresas que tienen un enfoque muy empresarial van en los sitios que tienen una rentabilidad elevada atiende el usuario por un call center muy frío y pasa a veces en Brasil eso pasa mucho hay muchos acentos diferentes en Brasil es muy grande hay sotaques y muchas veces un usuario de una grande operadora está atendiendo en el sur de Brasil hablando con una persona de sotaque del norte de Brasil y el usuario percebe eso y sabe que no está tratado muy bien y los pequeños tienen el asiento del local donde están forneciendo su acceso entonces eso es una cosa que ayuda nosotros estamos muy próximos del cliente y es por eso que tenemos también esa capacidad de crecimiento bueno creo que todos concordamos en que aun cuando históricamente en la creación de este modelo de negocio pequeño proveedor de internet siempre se nos ha proyectado la caída de la desaparición de los mismos estamos viendo por el contrario una época de oro para nosotros como operadores pequeños porque a medida que se ha ido transformando este mercado y se ha ido complicando proveer el servicio nosotros estamos mucho mejor parados para poder ayudar a nuestros usuarios y compartiendo ideas obviamente mejor aún por lo cual lo exhorto a seguir esas actividades que están haciendo en México y en Brasil y ojalá en Panamá podamos hacer igual bueno pues yo me quedo con la idea de que dice divide y vencerás y eso quisieran los grandes vernos divididos pero me quedo con la idea de que desde Ushuaia hasta Mexicali juntos somos más fuertes y tenemos a Brasil Argentina Ecuador Colombia y México en la cámara de la ISP y como pequeño ISP nuestra mejor experiencia fue vernos asociado en México el crecimiento de nuestras conexiones de 2014 a la fecha se duplicó lo que habíamos hecho años anteriores porque aprendimos de la experiencia de nuestros hermanos y creo que es la recomendación que daríamos a Panamá a Paraguay a Perú a todos los hermanos latinoamericanos que se unan y formen cámaras maduren porque es bien difícil con la cultura latinoamericana que tenemos de cuitear pelearnos y echarnos tierra pero nosotros como mexicanos hemos pasado eso pero lo hemos superado tenemos ya vamos a cumplir cinco o seis años en la cámara y pues nos rasgamos las medias pero nos volvemos a juntar y la verdad es que hemos aprendido muchísimo de esa fraternidad de esa unión y es la mejor manera en la que podemos enfrentar a los grandes operadores teniendo una congruencia y capacitándonos continuamente para poder dar un servicio de calidad al usuario final con eso me quedo Sí puede ser cortita Nicolás de Uruguay hoy algunos mencionaron el tema de acercarse más y entrar a la casa del cliente me resulta súper interesante el enfoque respecto al enfoque tradicional ese de que te atiende un robot y te pasea por mil opciones hasta que te aburrís cortás y no te resuelve nadie nada porque no te atiende nadie en menos de cinco minutos digamos ¿cómo hacen para gestionar eso? porque me imagino que a nivel a medida que va escalando es difícil tener un sistema que al soporte a la persona de operaciones que está dando el soporte le resulte rápido y fácil visualizar la topología que tiene el cliente y ver un poco rápido el historial que tiene cómo se maneja eso puede pasar pero voy a hablar un poco la experiencia en mi proveedor nosotros tenemos un sistema que tiene un histórico completo del cliente con todas las etapas tanto cada vez que hablo con el soporte inclusive con grabación de la conversación y un pequeño texto que el atendente le repone sobre lo que está pasando con aquel cliente entonces es muy rápido conseguir un histórico con una parada de algunos segundos se lee lo que pasó y tiene cómo atender al cliente y también en las empresas pequeñas las personas se acostumbra un poco con algunos clientes hay clientes que son recorrentes del soporte siempre tienen principalmente gamers personas que tienen una utilización más fuerte de internet siempre van procuran el proveedor para suporte entonces algunos ya son conocidos es más fácil de atenderlos eso es como hacemos y yo solamente agrego que realmente sistemas de etiquetting todos los conocemos es básico lo importante en todo sistema no importa el sistema es la información que ponemos adentro la información es útil sirve si no el sistema no sirve nosotros culturalmente siempre tratamos que nuestro personal mantenga la mayor cantidad de información posible acerca del cliente a veces no suena muy importante cosas que el cliente dice en su momento pero viene después a aparecer y nosotros podemos documentar aquellas cosas tenemos la carta en nuestra mano después para poder darle realmente la atención obviamente la respuesta es mucho más compleja que nada más eso pero en base es cuánta información guardamos que podamos referenciar más adelante cuando tenemos cantidad de clientes muchas gracias bueno vamos a dar por cerrado el panel les agradecemos muchísimo por haber participado y bueno cualquier cosa ellos van a estar presentes por si los quieren encontrar en el coffee break para hacerles cualquier pregunta muchas gracias makasos todos